Venga a oír como suena mi charanga Oye bien lo lindo que suena el piano Venga a gozar el cielo con los violines Venga a gozar el sonido de mi flauta Con el bajo en su tumba y la conga marcando el compás La vibración de mi ruido a sonar que hace encerro llamando al timbal Venga a gozar, venga a gozar mi charanga Mi charanga, 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 venga a gozar mi charanga